¿Cuántos incas han existido en total? ¿14? ¿13? Normalmente mencionan 14 incas y eso sin contar a los incas de Vilcabamba, ¿no? Pero si solo hablamos de incas independientes y soberanos, puede que haya habido más de 14. Otros conistas dijeron que hay menos, 13, incluso 12. Entonces, ¿cuál es la cifra exacta? Eso lo vamos a saber en este video. También hablaremos de los incas de Vilcabamba, las dinastías Urín, Hanan y también de los incas hispanos. ¿Quiénes han sido los incas hispanos? Todo este embrollo del número de incas y quiénes fueron después, quiénes fueron nombrados por españoles, todo esto lo vamos a saber ahora. Así que quédate a ver este video porque después de ver este video ya no vas a tener dudas acerca de esto. ¿Cómo están amantes de la cultura? La historia ha intentado clasificar a los incas en varios tipos. Por ejemplo, de acuerdo a su naturaleza historiográfica, los incas se dividen en incas míticos e incas históricos. De acuerdo a su soberanía, los incas se dividen en incas independientes e incas nombrados por los españoles. De acuerdo a su dinastía, se dividen en incas del Urín e incas del Hanan. De acuerdo a su legitimidad, tenemos a los incas de Vilcabamba y a los incas hispanos. Vamos a tratar en orden cada una de estas cosas, pero antes hay que saber cuántos incas fueron. Existe una lista oficial de incas soberanos. Esta lista oficial se conoce como Capac Cuna, que se traduce como Los Señores. Esta lista oficial, y que se enseña en los colegios y en todas partes, tiene 14 incas. Y está basada en unos escritos del cronista Juan de Betanzos, escritos en los años 1500. Esta es la lista de los 14 incas. Esta es la lista que nos han enseñado siempre, que se puede decir que es oficial y que es aceptada por la mayoría de historiadores, arqueólogos y antropólogos. Pero hay otras listas que incluyen a otros incas. Por ejemplo, tenemos al inca llamado Tarko Huamán, que fue hijo de Maitacapac. Pero ¿por qué no se le considera en la lista? Porque solamente gobernó 10 días, es un gobierno efímero. Cuando apenas asumió el cargo, fue derrocado de inmediato por su primo Capac Yupanqui. Es por eso que no se le toma en cuenta a Tarko Huamán. Hay otro inca que tampoco es tomado en cuenta y se llama Incaurco. No aparece en la lista oficial porque nunca fue coronado, pero sí usó la mascaipacha. La mascaipacha es la especie de corona que tienen los incas y que los identifica como tales, como gobernantes. ¿Y por qué Incaurco vistió? Porque Incaurco fue hijo de Huiracocha. Y cuando Huiracocha ya estaba muy viejo, le cedió a su hijo la corona y de esta forma hubo una especie de co-gobierno. Es decir, gobernaban los dos. Había momentos en que Incaurco era transportado en las andas oficiales, en la litera real. Y había otros momentos en los que Huiracocha hacía lo mismo, era transportado en la misma litera. Pero llegó un momento en que este par, Huiracocha y su hijo Incaurco, fueron repudiados por el mal gobierno que estaban haciendo. Y además estaban atacando los chancas, así que estos dos huyeron. Y el otro hijo de Huiracocha, que se llama Pachacútec, asumió el cargo. Y cuando Incaurco quería regresar, pues Pachacútec lo mató. Lo mató en una especie de guerra civil que hubo. Y como Pachacútec sí era aceptado por todos, entonces él se quedó en el cargo. De tal manera que Incaurco nunca fue coronado, murió antes de serlo. Y luego se murió Huiracocha. Es por eso que no es tomado en cuenta este Inca. Bueno, aparte de la lista oficial de 14 Incas que todos conocemos, voy a mencionar otras cuatro listas más. Por ejemplo, según el libro de historia de los Incas, de Pedro Sarmiento de Gamboa, publicado en 1572, hubo 12 Incas. Según él hubo 12 Incas. De los 14 está excluyendo a dos. ¿A quiénes excluye? A Atahualpa y Amaru Inca Yupanqui. ¿Por qué excluye a Atahualpa? Bueno, tal vez esto se deba al hecho de que Atahualpa no asumió el trono de la manera oficial, con la ceremonia oficial. Lo asumió estando fuera de Cusco. Sí llegó a usar la mascaipacha porque mandó a traerla de Cusco. Y lo hizo cuando ya había matado a su hermano Huáscar. Entonces podemos decir que se autoproclamó Inca de facto. Es decir, por la fuerza. Gran parte del pueblo quechua lo consideraba un usurpador. Pero la historia lo recoge como un Inca más porque en la práctica asumió el poder. El otro Inca que esta lista de 12 Incas excluye es Amaru Inca Yupanqui. Este Inca fue el hijo de Pachacútec. Y de la misma forma que Inca Urco, solamente hizo un co-gobierno con Pachacútec. Muy breve, de 4 o 5 años, según María Rostorovsky. Pero no se sabe a ciencia cierta si fue coronado o no. Amaru Inca Yupanqui iba a ser el sucesor de Pachacútec. Pero como no tenía aptitudes para la vida militar, entonces Pachacútec dijo, bueno, vamos a relegar el poder a tu hermano Tupac Yupanqui. Hay teorías que dicen que Tupac Yupanqui fue hijo de Amaru Inca Yupanqui. O sea que Tupac Yupanqui fue nieto de Pachacútec. Estas teorías se basan en la cronología para que los años puedan encajar correctamente. Así que eso está en debate. Sin embargo, Amaru Inca Yupanqui es incluido en la lista oficial de los 14 Incas. Hay un libro llamado Compendio de la Historia General de América del año 1910. Este libro expone que solo hubo 12 Incas. O sea, al igual que la lista anterior excluye a Atahualpa y a Amaru Inca Yupanqui. Otro documento llamado Miscelánea Antártica de Miguel Cabello de Balboa, que data del año 1586, indica que hubo solo 13 Incas. Pero aquí sí está incluyendo a Atahualpa. A quien excluye es a Amaru Inca Yupanqui. Otro documento llamado Historia del Reino de Quito de la América Meridional, de Juan Velasco, publicado en 1790, indica que fueron 15 Incas. 15 Incas. Entonces, ¿a quiénes incluye él? Incluye a Inca Urco y, por supuesto, a Amaru Inca Yupanqui. O sea, de la lista oficial, de la lista oficial que todos conocemos, incluye a uno más. Es Inca Urco, el hijo de Huiracocha. Ese que nunca fue coronado, que murió incluso antes que su padre. ¿Pero por qué lo incluye? Porque co-gobernó con su padre. Porque se sentó en la litera oficial, fue cargado en anda, se sentó en el trono. Bueno, hasta aquí nos hemos dado cuenta que hemos hablado solamente de los Incas independientes y soberanos. Todo esto es antes que lleguen los españoles. Y antes de seguir hablando de lo que fue después, recordemos que hay una clasificación que es Incas Míticos e Incas Históricos. ¿Por qué se llama Incas Míticos o Legendarios? Los Incas Míticos o Legendarios van desde Manco Capac hasta Huiracocha. Normalmente esto se conoce como el Reino del Cusco. O sea, esto es antes de que el Cusco se expandiera totalmente y se convirtiera en un Tahuantinsuyo. ¿Por qué se le llama Incas Míticos o Legendarios? Porque hay poca información de ellos, sobre todo de Manco Capac. De Manco Capac lo que más tenemos es una leyenda. Bueno, dos leyendas. Como todo pueblo sin escritura, la cronología es inexacta y es mezclada con leyendas, con mitos. Por eso es que se le conoce como Incas Míticos, pero no significa que no hayan existido. Sino que no se tiene mucha información sobre ellos porque esta está mezclada con leyendas. Pero a partir de Pachacútec hasta Atahualpa, se le llama Incas Históricos porque ahí se tiene más información sobre ellos. Se tiene pruebas históricas de su existencia fidedigna. Hay otra clasificación de los Incas debido a su dinastía. Tenemos dos dinastías. Dinastía Urín Cusco y Dinastía Hanán Cusco. El Urín es el Bajo Cusco y el Hanán es el Alto Cusco. Así se llamaban estas dos dinastías. Podemos ver en la lista que desde Manco Capac hasta Capac Yupanqui eran de la dinastía Urín Cusco. Cuando Capac Yupanqui hizo un golpe de estado a su primo Tarquahuamán, no varió todavía la dinastía. Siguió siendo Urín porque es su primo, es su pariente. Por lo tanto, pertenece a la misma dinastía. Pero, ¿qué ocurrió después con Inca Roca? Inca Roca vemos que es de la dinastía Hanán. ¿Qué sucedió allí? Las crónicas indican que Capac Yupanqui fue envenenado por una de sus concubinas. Y esto fue aprovechado por los conspiradores de la dinastía Hanán Cusco, encabezados por Inca Roca. Y ellos tomaron el poder. Y es por eso que la asunción de Inca Roca sería también un golpe de estado. Y desde allí, los descendientes de Inca Roca forman parte de la dinastía Hanán. Mientras que la dinastía Urín dejó de gobernar. Es así de sencillo, amigos. Algunos dicen que el Incanato no es una monarquía, sino una diarquía. Es que monarquía significa uno, mono. Monarquía es de uno. Y diarquía es de dos. Como hay dos dinastías, podría ser una diarquía. Pero, sin embargo, otros historiadores indican que la diarquía se refiere a que algunos incas gobernaban junto con sus hijos. Cuando el Inca ya estaba un poco viejo, hacían que su hijo participara en el gobierno. Y también vestía a veces la más caipacha. Entonces, al co-gobernar con su hijo, podía decirse que eso es una diarquía. Y efectivamente, eso es una diarquía. No obstante, bueno, siempre hay peros aquí. Algunos historiadores indican que, si bien la diarquía puede ser un co-gobierno entre padre e hijo, también podría ser por la existencia de estas dos dinastías, Hanán y Urín. Ya que cuando Inca Roca entró al poder y puso a la dinastía Hanán en el poder, no echó del todo a la dinastía Urín. No la echó. Permitió que esta dinastía Urín se encargara del gobierno religioso del Incanato, o sea, del sacerdoticio. El sacerdoticio del Incario pasó a los Urín, incluido el poder religioso, los tesoros. Y esto podrían calificar como diarquía. Pero hay otros historiadores que dicen que no, que eso no es diarquía. Bueno, que se peleen entre ellos, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí hemos hablado de estos 13 o 14 Incas que fueron independientes y soberanos. Pero luego que llegaron los españoles, ya no fueron independientes y soberanos, porque mataron a Tahualpa. Y luego de eso, ¿qué pasó? Aquí viene esta clasificación de Incas de acuerdo a la soberanía. Existen los Incas independientes, que hemos mencionado. Y luego están los Incas que fueron nombrados por los españoles. La pregunta es, ¿por qué los españoles nombraban Incas? Es que para que los habitantes del Tahuantinsuyo hagan caso a los intereses de los españoles, les convenía nombrar Incas y usarlos de títeres para que esta conquista y sometimiento pueda llevarse a cabo más fácilmente. Y aquí podemos hablar de los Incas hispanos, porque algunos de estos Incas nombrados por españoles, llegaron a bautizarse y abrazar la religión católica. Incluso se consideraron súbditos del rey de España. Por eso es que son Incas hispanos. El primer Inca nombrado por los españoles fue Tupac Hualpa. Él fue nombrado por Francisco Pizarro en 1533. Era hermano de Atahualpa, hijo de Huayna Capac. Y le cambiaron el nombre a Toparpa. Toparpa ordenó al pueblo extraer metales para los españoles. Eso fue lo que hizo. Pero al darse cuenta de los abusos de los españoles, se quejó ante Pizarro y misteriosamente murió después de tres meses. Posiblemente envenenado. Luego los españoles nombraron a Manco Inca, que también era hijo de Huayna Capac. Fue coronado por Pizarro y gobernó entre los años 1533 a 1536. Pero Manco Inca, al igual que su antecesor, se dio cuenta de los abusos que hacía la corona española. Así que se rebeló contra ellos y organizó una batalla llamada la Batalla de Sacsayhuamán en Cusco. Y luego sitió Lima. O sea, hubo dos batallas. En ambas, lastimosamente, perdió. Y tuvo que huir al exilio a un lugar llamado Vilcabamba. Desde allí organizó su propio reino de Vilcabamba, que era el último bastión de los incas. Mientras eso sucedía, los españoles nombraron a un tercer inca. Esta vez fue Paulu Inca. Fue otro hijo de Huayna Capac. Nombrado esta vez por Almagro. Y gobernó entre los años 1537 a 1549. Este gobernó mucho más tiempo. Gobernó hasta su muerte. Este sí fue leal. Y podríamos decir que este sí fue hispano. Totalmente. Él fue bautizado. Se hizo bautizar en el año 1545 con el nombre de Cristóbal. Y también erigió una iglesia llamada la Iglesia de San Cristóbal, que se encuentra en Cusco. Los cusqueños la reconocerán porque incluso se puede ver desde la Plaza de Armas, la Iglesia de San Cristóbal. Y es ahí donde su cuerpo de Paulu Inca fue enterrado al morir. De los tres incas que han nombrado los españoles, podríamos decir que Paulu Inca fue el más hispano de todos. Y lo digo así porque él pidió voluntariamente su bautizo. También hablaba español y reconocía a la corona. Se consideraba súbdito de la corona española. Paulu, o Cristóbal, como era su nombre de bautizo, se casó en una boda católica renunciando a sus concubinas. Iba a misa en Andas. Se vestía con hábitos españoles mezclados con su hábito de Inca. Tuvo un hijo llamado Carlos Inca, que fue también criado a la usanza española. Y llegó a ser regidor del Cusco incluso. Ahora, ¿qué ocurrió con Manco Inca? Aquí hablamos de los incas de Vilcabamba, de este estado neoincaico que Manco Inca lideró, con sus tres hijos. Estos hijos son Zairi Tupac, Tito Kuseyupanqui y Tupac Amaru I. Bueno, no se le decía primero porque no se sabía que iba a haber un segundo. Así que solamente era Tupac Amaru. Manco Inca fue Inca de Vilcabamba entre el año 1537 a 1545, fecha en la que fue asesinado. Su hijo tomó el poder en 1545 y lo hizo hasta 1561. Pero en 1560 ocurrió algo. Fue a entrevistarse con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Y quedaron en que el inca iba a renunciar a ser inca. Con tal de que no haya guerra, lo aceptó. Se hizo hispano, abrazó el catolicismo, se bautizó con el nombre de Diego, adquirió propiedades, riquezas, le dieron terrenos en la localidad de Yukai, en Cusco, y se fue contento. Pero misteriosamente murió al año siguiente. Y también se sospechó de un envenenamiento. Entonces, al morir, Zairi Tupac asumió el poder Tito Cusiyupanqui, como inca de Vilcabamba. Pero este inca, al igual que su hermano, hizo un trato con España. Fue un tratado de paz. Y también se volvió hispano. Se hizo católico y se bautizó con el nombre de Diego de Castro. Y así estuvo hasta que falleció. Luego de eso, asumió el poder su hermano menor, Tupac Amaru. Pero él sí se rebeló contra los españoles. Él rompió ese tratado que había y se rebeló totalmente contra los españoles. Ocasionando que estos lo matasen en 1572. Y allí terminó definitivamente el estado de Vilcabamba. Bueno amigos, como hemos visto, hubo cinco incas hispanos. Bueno, al menos cinco hemos visto. Tres de ellos fueron nombrados por españoles al principio. Y ha habido dos más, que son de los incas de Vilcabamba, que se hicieron católicos. También podrían considerarse como incas hispanos. Pero hubo más. Recuerden al hijo de Paulio Inca, Carlos Inca. Él se casó con una española. Y tuvo a un hijo que llamó Melchor Carlos Inca. Él tuvo una vida llena de privilegios, riquezas y propiedades. Y no les mencioné que Zairi Tupac dejó descendencia. Ojo, Zairi Tupac, que fue el segundo inca de Vilcabamba, tuvo una hija llamada Beatriz Clara Coya, que fue bisnieta de Huayna Capac, o sea, descendiente directa de los incas. Y esta niña, cuando cumple la mayoría de edad, se casa con Martín García de Loyola, que fue un pariente de nada menos que el santo San Ignacio de Loyola. De este matrimonio nació Ana María Lorenza Zairi Tupac de Loyola, que cuando cumplió mayoría de edad, se casó con Juan Enríquez de Borja, que fue familiar del mismísimo Papa Alejandro VI. Se llamaba Rodrigo de Borja este Papa. Y así es como la descendencia Hanan de Zairi Tupac, porque es Hanan, ¿no? Viene de Huayna Capac, se emparentó con familiares del Papa Alejandro VI y San Ignacio de Loyola. Y hubo un sincretismo cultural que mantuvieron estos descendientes. Les voy a mostrar tres descendientes de esta familia, que usan trajes que muestran un sincretismo entre lo andino y lo europeo. Vean cómo viste un traje inca y sostiene una cruz al mismo tiempo. Poseían títulos nobiliarios, marquesados, casicazgos y toda clase de comarcas. Y sin embargo, legitimaban su ascendencia incaica. ¿Qué les ha parecido esto, amigos míos? Hasta aquí llega el video de hoy. Si te ha parecido interesante, dale like y compártelo con todos tus amigos. Pueden seguirme a través de todas mis redes sociales que dejo en la descripción. Ahí también dejo mi cuenta de patreon.com. Ahí en pantalla aparecen quienes me apoyan siempre a que este canal siga adelante. Yo los agradezco infinitamente. Y tú también te puedes sumar a apoyarme. El link ya lo tienes en la descripción. Si tienes alguna duda o pregunta sobre todo lo que se ha expuesto en este video, no dudes en hacerla en los comentarios. Y por mí eso ha sido todo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, incas hispanos. Jamás pensé hacer un video así.